Al teatro Jorge Eliezer Gaitán llegará por primera vez Pombo Musical con el misterio del libro Mágico del Pombo. Una obra de teatro que pone en escena los poemas de este autor y busca contagiar a niños y familias de literatura. Además, este proyecto ganó en 2009 Grammy Latino a Mejor Álbum Infantil. Esta pieza se presentará el próximo domingo 31 de marzo a las 11 de la mañana dentro del marco Franja con Sentidos, proyecto del Instituto Distrital de las Artes. La boletería de este programa tiene un costo de 10 mil 100 pesos y puede adquirirla por medio de tu boleta o en las saquillas del teatro.